qué tal manuches yo soy dragon y vamos a darle este juego de resident evil 2 que aquí me quedé y bueno es que la verdad que no me acuerdo ni que tenía una pistola tenía esta manivela tienen componente electrónico la verdad es que no sé qué más llevar menos ustedes que me puedan recomendar y la verdad es que sí siento siento qué me va a hacer falta no sé si me vaya a hacer falta esto no vamos a ver vamos a intentarlo y a ver hasta dónde llegamos en este juego hasta dónde tengo el heal cuarto secreto ya no tengo armas vamos a ver cómo nos va la verdad es que no sé dónde tengo que ir con este coro vamos a subir ya tenía rato que no ok por eso digo que mejor me meto a ver bien ahí bajé y vine para acá creo que aquí fue donde me rompí la monja con el grandote este y aquí tengo el inventario la llave objeto llave componente electrónico llave adornada yo nada más espero que no se me vuelva a aparecer el tipo ese hachis hachis Bueno, vamos a irnos por el camino. La verdad es que no sé de los perros hacia dónde tengo que ir. Tengo esa duda enorme, grande, fastuosa. Creo que el mapa me indica dónde tengo que ir. Espérenme. La verdad es que estamos aquí. A ver, vamos a ver el mapa. El mapa. Subimos. Oh, me matan los perros. No hay más. Uy, creo que me van a matar. Pero no tengo ninguna tarjeta. Maldita maldición. No sigan fallando. No sigan fallando. Ay, Dios. ¿Dónde diablos saliste? No tengo balas. No tengo nada, señores. Vamos a tapar esta ventana. ¿Dónde voy? Sala de descanso. Hierba azul. Vamos a guardar por qué. Primero quiero saber si tengo... Ok, luz. Vamos a ver qué hay en el fondo. Esto está muy de miedo, señoras y señores. No hay más balas. Componente electrónico. Muy bien. A ver, tenemos que hacer algo entre el menú. Obviamente. Combinar. Ok. Cartuchos de escopeta. Cartuchos de mag. Esta es una Matilda. Lo que podemos hacer es de... Y ahora sí, ya tenemos mucho espacio. Bueno, así que dijéramos mucho, mucho. Pues no, pero... Ya no hay nada. Pues no sé qué me habrán dado. Pero creo que sería buen momento de... Hacer un save. Vamos a ver. Bueno, creo que ya revisamos todo lo de aquí al fondo. Vamos a irnos al pasillo, pero... Bien, tengo seis balas de escopeta. Vamos a ver qué tenemos aquí en el baúl. Me voy a llevar esta granada. Me parece bien. Vamos a dejar esta pólvora. Este... Mag. Vamos a dejar esta. Vamos a... Vamos a... ¿Qué nos podemos llevar que nos pueda ser útil? Pues creo que no hay nada que sea útil. Creo yo. Creo yo. Vamos a irnos así. Vamos a irnos así. Lo que nos desapare aquí afuera. Vamos a tapar esta ventana. Ok. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Lo cual me indica que me tengo que echar a correr. Quiero... Espero no se levante. ¡Ay, wey, estoy de acuerdo! A ver, espérame. ¿Cómo era este? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Todavía no. No manches, se me eriza la piel bien sabroso. Bueno, ya vine para acá. Esto me causa... Espérame. ¿Para dónde diablos tengo que ir? Este... No lo sé. Vamos a ver la salida de emergencia y subimos. Aquí, objetivamente, no puedo pasar. Es la de la caja fuerte, pero no sé cómo abrirla. No sé cómo abrirla. ¿Qué opinan? Ah, vamos a ver la cara de la huelta. Ah, vamos a ver la cara de la huelta. Y vamos a ver si podemos usar esta. Oh, sí. Muy bien. Bueno, esperemos que no nos salga algo del más allá. Sino todo lo contrario. Inventario. Ah, todavía tengo una manivela. Muy bien. A ver, aquí en qué zona necesitamos primero. No, pues no sé. Pero esta se abre con esta, ¿no? Ah, no. Pero esa es rosa. Ah, no. Entonces, no. Escuché un ruido. Hay unas escaleras. Planta baja. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Me imagino que tengo que ir hacia arriba. No me gusta cuando empiezan a dar muchas armas. No sé. Porque eso es solamente una explicación. Bueno, hay dos puertas. Vamos a ver a cuál entramos. Vamos al balcón. ¿Qué es esta? Oye. Oye. Súbete. Maldita escalera. Tengo que dar la vuelta otra vez. Mierda. Sí. Creo que es obvio que no podré subir. Ya estamos en una zona. Que de verdad no me agrada en lo más mínimo. Pero aquí marca algo. Pero aquí marca algo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No. No entiendo. dos caminos palanca de válvula de agua nos bajamos o vemos que hay aquí vamos a ver cómo está esto entramos pero aquí no podemos pasar entonces y esta cosa no nada más se avienta agua lo wey pero no sé por qué o para qué o cómo cuándo dios hoy una planta dos plantas esto no suena muy bien que digamos vamos bien bueno si ve esta bomba y que hacían esos dos tipos aquí adentro pólvora pero híjoles ah puedo combinar esta con esta muy bien ahora si me la puedo llevar no quiero dejar nada aunque ya es fácil no tengo a ver el mapa a ver que dice llave alguna llave perdida tenemos que dejar cosas obviamente tengo que dejar la pólvora tengo que dejar voy a dejar este voy a dejar este tendré que dejar esta granada llave de gas también la voy a dejar yo creo que me voy a dejar esta llave porque no sé si me sea útil me marcaba una llave de un trébol cetro no no sé si era una llave dorada morada así como esta pero era un trébol bueno ahora si me voy a llevar esta llave esta es la del trébol que les decía que más que más pues vamos a guardarlo chavos y obviamente de regreso así alguien me va a atacar porque alguien estaba empujando esta puerta ay me espantó me espantó se me levantan unos me aviento unos buenos sustos con este juego y más que lo tengo con los audífonos nombre por favor no se me va a atacar no se me va a atacar muy buena a ver ahora a ver ahora a ver ahora yo puedo entrar por acá y ya puedo pasar dios santo no puedo creer pues dios si hoy dios me está alcanzando no sé si sea mi salvación aquí se supone que los 6 rooms son los de ese estuvo de terror señores a ver primero tengo que salir subir a ver espérame no espérate estoy aquí salgo subo 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 entro por aquí tengo que salir acá ah no a la llave a la puerta de pero no la que tengo es de trébol donde está la de trébol donde está esa llave de trébol 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 ahí estoy llave de trébol puerta de trébol puerta de trébol entonces estoy aquí quiero llegar ahí como es aquí tengo que salir subir ah no lo sé yo tengo que llegar uy nanita muy bien muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a abrir esa puerta Vamos a llegar a un safe room, pero Déjame ver como llegar Estoy aquí Obviamente tengo que bajar, porque Si me sigo, ya no hay Y si mejor llego por acá abajo Aquí entro, bajo No me va a gustar, pero Creo que es la ruta más segura No, pues es que es una ruta más segura Ah, no, si es por aquí No hay otro, señores Atravieso esa puerta y ya estoy Ábrete por favor No, si güey No, si güey Espérame, ya tengo este No, señores Me estoy muriendo de terror aquí Que se escucha claramente que ahí viene ¡Ay, güey! ¡No seas cabrón! ¡No mames! ¡No, güey! No, 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 no mames No mames, no mames No mames Yo lo voy a guardar aquí Me supongo que así Ya no la voy a usar La herramienta de objeto Creo que es una herramienta Y larga y fina Pero no se me dice de qué Combinar con qué Con esto no No mames No mames, güey Su puta madre Pensé que se no va a entrar aquí Un puto cuarto desbordado No mames No se para dónde ir Espérenme, espérenme, espérenme Pero ¿Siento o no entro? ¡Quítate, güey! No tengo tiempo para estar contigo, güey ¿Dónde es? ¿Es ahí? ¿Es ahí? Sí, es ahí Ahí me meto Ahí me meto No, no chingues No chingues No, güey No, güey No No, no mames No, 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 no No, espérenme No, no, no Espérenme, que no entre No, 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 no mames No, no mames No, no mames ¡Qué pinche pedo, güey! ¡No, no, no, no! ¡No! Tengo una verde todavía Tengo una verde todavía Tengo una verde No tengo ninguna pinche verde No me voy a chingar a esta, güey ¡No, no, 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 no! Lo voy a guardar aquí, chavos ¡A su bicha madre! Esto se puso cabrón Se puso muy cabrón Yo aquí les dejo Nos vemos hasta la próxima Recuerden suscribirse, darle like ¡No, no, no! No, no sé cómo voy a pasar este güey Me va a estar persiguiendo por toda la comisaría Y aparte tengo que hacer todos los pinches Puzzles de ahí para allá y para acá y para acá Y luego con los zombies y sin balas Eso se puso muy, muy, muy cabrón Tengo que pensarlo muy fríamente Nos vemos la próxima Felicidades Y sufridos juegos Bye, bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!